Bueno, hoy les quería explicar una cosita muy simple que también está relacionado en otro video mío, de bajo, con el peso de la mano, ¿es cierto? El peso de la mano es lo que define la onda o el carácter que va a tener cada uno de los sonidos que tocamos. Entonces, si yo estoy tocando, por ejemplo, una frase, vamos a reducirlo a una escala más simple de la que yo estaba tocando. Vamos a reducirlo a una escala pentatónica. Si yo quiero tocar una frase que tenga cierto carácter y cierta dinámica, tengo que entender primero que la fuerza con la que toco la cuerda va a definir ese carácter, más allá del portamento que puede hacer en la mano izquierda. Estoy tocando varios portamentos en la izquierda, como puede ser este. Bueno, eso es parte, lo que acabo de tocar en la izquierda, es parte de la combinación también con la derecha. Yo, no utilizando portamentos, puedo tocar con la derecha, con la púa, diferencias de dinámica. Y estoy obteniendo una intención de frase, que por ejemplo, si yo tocara muy bajito, es solamente un tipo de intención. O sea, hay que trabajar dinámica en las manos y hay que poder controlar la fuerza con la que uno percute. Más que nada si estamos trabajando con distorsiones. Si yo tengo una distorsión como la que tengo puesta, que es una verdadera voz o de tres, si yo quiero tocar unos machaques con acordes de quinta, este es el pedal, está seteado por la mitad de ganancia, apenas recortado el tono y muy bajito de volumen para que no sature la cámara. Si yo tengo esta distorsión. Y toco muy livianito de mano derecha. Que esto suele pasar, inclusive hasta con Paul Muir. No tiene onda, no tiene carácter. Por más que yo suba la distorsión, sigue siendo algo asqueroso. O sea, estoy subiendo el nivel de distorsión de pedal, la mugre analógica que genera el circuito, pero yo no estoy transmitiendo esa fuerza. Que de esta manera sí, o sea, la expresión y la dinámica la generamos con la derecha. Y hay que buscar eso, ya sea en un bajo o en una guitarra. Más allá también de los portamentos... ...que hay en la izquierda. Bueno, era para quien lo había pedido que ya sabe quién es. ... ... ... ...